Ahora tiene mi mujer No se queja, solo está tardamudeando y hablando se enreda Yo no soy destacamento pa' que tú me descerellas Ni tampoco soy un niño pa' que vivas reprochando Si me invitan mis amigos no veo nada de malo En ir a la playa, en dar un traguito, en bajar al maletón A coger un frequecito, en irme de noche, llegar tempranito A las seis de la mañana, póntame a las diez y pico Música En ir a la playa, en dar un traguito, en bajar al maletón A coger un frequecito, en irme de noche, llegar tempranito A las seis de la mañana, póntame a las diez y pico En irme a la playa, en dar un traguito, en bajar al maletón A coger un frequecito Ay, tú me vas a matar con el quejaíto Ay, con el quejaíto Te quedas quietecita Con el quejaíto Ay, tú me vas a matar Con el quejaíto Hay, 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 hay Tengo tempranito Ay, ay, hay A las diez y pico Ay, 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 ay Ay, no te quejes tanto Ay, ay, ay Ay, tú me vas a matar Ay, ay, ay Ay, con, con, con Ay, ay, ay Con el quejaíto Tú me vas a matar Solo te vas a quedar Si te falta este negrito Ay, tú me vas a matar con el quejadito Ay, con el quejadito Ay, 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 si yo soy quietecito Ay, 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 déjame tranquilito Ay, 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 con el quejadito Ay, 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 déjame quietito Ay, 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 yo llego temprano Ay, 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 a la diez y pico Ay, 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 con el quejadito Ay, 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 tú me vas a matar Ay, 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 con el quejadito Ay, 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 me va a partir de grito Ay, 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 tú me vas a matar Ay, 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 sola te vas a quedar Ay, 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 con el quejadito Ay, 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 ay ¡Gracias!